El lunes pasado llegaron nuevos integrantes a Venga la Alegría, y para sorpresa de los televidentes se ausentó Vanessa Claudio. De acuerdo a Am, Annette Kuburu y Brandon Peniche son los nuevos conductores de Venga la Alegría, pero su aparición dio de qué hablar, pues se dice que no tuvieron la mejor recepción por parte de la audiencia, y que sospechosamente desapareció Vanessa Claudio a la hora de darles el recibimiento. Exótico y delicioso, roscas de reyes de conejitos, helado, mazapán y hasta de carne pese a la experiencia de ambos, usuarios de redes sociales comenzaron a circular críticas hacia Annette Kuburu e incluso expresaron que habría sido mejor opción Raquel Vigorra para ocupar el lugar de Ingrid Coronado, pues no les gustó la combinación de los nuevos integrantes con los que ya estaban. Otros opinaron que así como entraron unos, deberían salir otros, y hasta propusieron a Ricardo Casares. Vanessa Claudio, no brilló, durante el recibimiento a los conductores con los que el equipo crece en cantidades riesgosas pues la producción apostó por muchos presentadores. AUC ¡Suscríbete al canal! AUC